Ok, que ya a usted le dio el COVID, ya no puede ir. Sí, me dio hoy, me dio fuerte. Doctor, tenemos un tiempo máximo de 10 minutos para su exponencia y alguna pregunta que los honorables diputados de esta comisión quieran hacerle a usted. Yo sé que usted ese tiempo hasta le sobra porque... Bien, bienvenido. ¿Empezamos ahora? Sí. Bueno, muy buena tarde. Este espacio yo quiero dedicar sobre el Señor y agradecerle a ustedes, a esta sala, el magistrado, el hecho que me hayan permitido estar acá. Muchos se preguntan por qué Cruz Jimineán aspira a ser defensoras del pueblo, nunca estuvo en mi mente eso. Recuerdo al doctor Porfirio Roanina, que se acercó allá. Él aspiraba en ese momento y me explicó las razones por las cuales debería aspirar. Sé que hay muchas preguntas en todo el país que preocupa a la gente. ¿Y qué pasará si Cruz Jimineán es el defensor del pueblo con los pobres? Y yo le digo, no se hagan esa pregunta. ¿Qué pasa con esos pobres? Puedo decirle que soy quizá el médico o quizá el trabajador que más personas ve por día en la historia de República Dominicana. Pero de cada 100 personas que yo veo, 90 o 95 llegan con un problema social. Doctor, me casita se quemó. Hemos hecho más de 60, 74 casas en menos de 3 años, conjuntamente con un equipo de pequeños empresarios que podía mencionar su nombre. Ramón Ávarez, Richard Ortiz, Doctor Oviedo. Y hemos hecho esas casitas. A gente que no tiene acceso ni siquiera para llegar a las oficinas del gobierno. Todos los días recibo notificaciones que no hay una cama en un hospital. Y cuando yo voy, encuentro la mitad de la cama vacía. Eso es diario. Porque nuestra clínica está saturada. En el día de hoy, de hoy, de hoy, de hoy, se aparece un señor allá, con 60 y pico de años, enfermo, que había perdido un brazo en el trabajo. y que recibió su cancelación de la UNSA en el día de hoy. Y yo llamé al director de la UNSA y le expliqué. ¿Y qué él me dijo? Doctor, esas cosas uno no se entera. Y es cierto. En mi propia clínica se cancelan personas y a veces yo ni cuenta me doy. Y me dijo, envíelo para acá, que le voy a subir el sueldo. Eso fue hoy. En decenas ocasiones me ha tocado recibir jóvenes que porque no quieren aceptar insinuaciones morbosas de su superior, la cancelan. Otro insulta a las personas. en eso yo tengo que actuar. Porque una cosa es la ley de Dios y una cosa es la ley del hombre. Una cosa es la ley de la justicia. Pero hay una ley que no se aplica. Por eso se creó el defensor del pueblo. para que aquellos ciudadanos y ciudadanas que sus derechos le hayan sido violados, pisoteados, tengan donde acudir. Ejemplo, una persona X lo el EPE lo insulta porque quiso que fuera a hacer un trabajo a su casa que no es su beber y él no quiso. Eso es violar los derechos humanos. A mí me ha tocado vivir todo esto diario, día y día, día y noche. Estas injusticias. Por eso es que he decidido ser defensor del pueblo. Porque si he podido hacerlo sin ninguna ayuda económica, sin ninguna ayuda de personal humano, yendo a los desalojos, a veces arriesgando mi vida, policía que maltratan y que abusan de ciudadanos, yo lo he vivido. Porque me ha tocado vivir en el corazón de todos los barrios imaginados donde los hombres se levantan con los rayos del sol y se acuestan con un ay Dios mío. En ese ambiente es que yo he podido desarrollar hoy la clínica privada que más pacientes recibe de República Dominicana. y me voy a adelantar a una pregunta que casi seguro viene. Pero si eso es así, no va a tener tiempo. Pero ¿qué es lo que estoy haciendo en la consulta? Lo menos que yo hago examinar a gente es salir a donde quiera que hay un problema, donde se quema la casita, donde se cancela a la persona abusivamente. Hace más o menos un mes llega una joven campesina muy elegante, consigue un trabajo en una institución de gobierno y su jefe inmediato la invita a que tiene que ir con él luego de asediarla constantemente y la cancela yo llamé a esa persona y le dije que iba a denunciar públicamente eso porque esa es la función del defensor del pueblo. El defensor del pueblo no está para no tiene potestad no tiene potestad para meter presos a una gente pero sí para denunciarlo y para someterlo a la justicia. Por eso es que he decidido aceptar esta posición. algunos dicen pero él no tiene dentro de las reglamentaciones para ser defensor del pueblo hay un artículo que dice que debe tener alta soberancia soberancia moral por supuesto pero debe tener alto conocimiento de la administración pública y ustedes pensarán pero nunca ha trabajado con el gobierno pues déjenme decirle que la clínica Cruz y Minian es una simbiosis entre el sector público y privado quizá el único ejemplo ¿por qué? porque allá hay muchos médicos nombrados por salud pública porque un departamento de vacunación gratuito para la población porque hay un departamento para atender pacientes tuberculosos gratuito porque se operan los niños con deformidades con génita gratuito porque hay un departamento de declaración tardía para aquellas personas que tienen su puerta cerrada porque hay una escuela de residencia médica doctor doctor aquí ok yo porque yo sé que me van a los honorables diputados de esta comisión si yo no les permito que ha pasado ya con algunos postulantes de que quieren hacer alguna pregunta queremos nosotros lo conocemos creo que esta comisión en pleno sabe de su trabajo conoce y yo creo que debemos de salvo su mejor parecer darle alguna 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 pregunta si máximo y queremos alguna respuesta yo quisiera que ustedes sometan a la comisión que se le den tres minutos más al doctor jiminián poder seguir escuchando al doctor jiminián sin embargo esta transmisión se está haciendo a todo el país y entonces no se sería equitativo con los demás postulantes lo que vamos a hacer de procedimiento diputado es que le vamos a restablecer el tiempo que le hemos quitado creo que él no necesita más tiempo para que la sociedad conozca su capacidad vamos a restablecer el tiempo que le hemos dejado eso eso sí podía ser presidente bueno tiene la palabra la diputada sergio serbia familia buenas tardes señor cruz jiminián a su entender cuáles son los derechos que fundamentales que más se violan acá en la república dominicana y que usted le recomendaría al gobierno para que esto se pueda corregir mira yo no creo que el gobierno pueda corregirlo a menos que no se nombre un defensor del pueblo que esté identificado con las causas en el sentido de que diariamente se violan miles y miles de violaciones se hacen con los ciudadanos si tú estás aquí para vigilar esta sala y el funcionario te quiere mandar para su casa a que le haga un trabajo eso es una violación la mayor parte de las violaciones pasan en el sistema público en el sistema público millones diariamente millones diariamente sé que es imposible para un defensor del pueblo decir voy a enfrentar todo es imposible humanamente hablando pero si te voy a asegurar que donde quiera que llegue una denuncia yo voy a ir y si puedo hacerlo personal lo hago como lo he hecho cuando yo termino en mi clínica a las 5 o 6 de la tarde yo voy a todos los lugares que tengo que ir a mí nunca nadie me ha visto una fiesta y no es porque me gusta claro yo soy humano pero es que tengo otro compromiso prioritario y yo dedico los sábados domingos para visitar esos casos de esas violaciones que pasan a diario pero miles y miles bien tiene la palabra el diputado máximo 4 que sea breve la pregunta doctor realmente estamos frente a a una pandemia de la cual usted puede dar ejemplo de esa enfermedad como hay mucha gente que dice que no se va a vacunar cuando lleguen la vacuna si usted fuera defensor del pueblo que usted hiciera para que la gente se vacune mira o mire perdón por su investidura no por edad claro fíjese en nuestro país hay una incultura general y aquí cualquiera habla por las redes yo vi un una persona en las redes diciendo diciendo a la gente que no se vacune si no se hubieran vacunado con el polio cuando empezó cuando éramos niños todos los que son mayores aquí porque tengan mi edad hubiéramos muerto todos o tuvíamos invalidos todos gracias a esa vacuna una vacuna es una oigan como yo defino la vacuna es la misma enfermedad chiquita que te inyectan pero que es capaz de desarrollar la defensa yo tengo mi defensa alta en este momento no tengo necesidad vacunarme pero si llega yo soy el primero en vacunarme y exhorto a la población que se vacune y que no se dejen llevar de gente desinformando las vacunas son necesarias y hay que proteger la sociedad y todo el mundo debe aceptarla si en Estados Unidos lo hace Alemania lo hace Rusia lo hace porque un país tercermundista no lo va a hacer nadie tiene derecho a decir que no se haga muy bien muy bien dos preguntas y cerramos tres preguntas tres preguntas entonces la doctora que sea muy breve la diputada Brenda ahogando y el diputado Elía Wessing Chávez por favor lo más breve posible buenas tardes doctor la ley 8701 que crea el sistema dominicano de seguridad social establece que la salud integral es un derecho fundamental sin embargo a casi 20 años de aprobada esta ley vemos que los centros de atención primaria son que existen en el país son escasos en el sistema de salud con relación a la población que tenemos en el país en caso de llegar a ser el defensor del pueblo usted como médico y como defensor del pueblo que usted haría a respecto lo primero que la atención primaria escuchen esto sobre todo el país son los centros donde debe acudir la persona para que nuestros hospitales no estén saturados de pacientes ocurre que usted va a un hospital como el mocoso cuello entonces va el que le duele una muela el que le picó un mosquito el que tiene diarrea y entonces se satura y llega uno con un infarto cardíaco y se muere porque no hay tiempo para atenderlo por eso las atenciones primarias son necesarias en cada barrio pero hay intereses que han que yo bloquearlo pero que yo haría ya yo hice yo tengo tres atenciones primarias y no tengo 100 porque no tengo dinero y llevar a cada barrio donde hay vacunación gratuita donde hay consulta gratuita los médicos que están nombrados nuestras atenciones primarias cogen el seguro pero también tienen la orden la orden de que tienen que atender a cualquier paciente de esa población y si no lo hacen tenga o no tenga dinero ahí no trabajan y en la clínica cruz y minian hay cuatro emergencias grandes es la única clínica del país que para respetar el derecho de ser humano ha puesto una emergencia aparte la única que tiene una emergencia para pacientes de COVID o sospechas de COVID repito la única acreditada por salud pública cuando todos los centros médicos debían hacerlo y ahí yo voy a trabajar porque es abusivo que a usted la lleven con fiebre o con dolor de cabeza y la cuente al lado uno con COVID muriéndose eso pasa aquí en todos los hospitales en todas las clínicas bien muchas gracias doctor escúcheme que termine de contestarle hay que incentivar las atenciones primarias pero eso no es una función del defensor del pueblo pero si el defensor del pueblo en un un artículo ahí tiene que difundir la cultura y la educación y eso va a ser la base primordial de difundir la cultura de la educación del pueblo dominicano bien diputada Brenda ahogando y le sigue Elia Huesin buenas tardes doctor Jiminyan mi pregunta es la siguiente ¿cuáles medidas adoptaría usted en caso de que esté elegido como defensor del pueblo para impactar todo el territorio nacional? Mira el defensor del pueblo si tú lees el artículo completo tiene un poder o sea tiene un campo más amplio que la verdadera suprema corte de justicia que la procuraduría que todo eso es imposible la primera medida que yo haría en la misma semana aunque tenga que hacerlo con mi propio recurso es poner un buzón de sugerencia en cada cárcel para conocer lo que pasa ahí señores yo he estado en todas las cárceles en todas visitando y haciendo operativo y los abusos y las crueldades que se ven ahí son inimaginables esa sería la primera medida la segunda que siempre he dicho sin que cueste un solo centavo para la defensoría visitaría todas las provincias y después los municipios y en cada escuela de cada comunidad voy a poner una escuela de moral y cívica y voy a buscar un profesor de forma honorífica que lo haya hay miles que están dispuestos en cada provincia y luego voy a meter un anteproyecto a la ley según la ley que me lo permite al congreso el artículo 14 dice que yo no puedo modificar la ley pero si puedo proponerla que cada empleado público privado para poder acceder a un trabajo tenga que tener un certificado de moral cívica y eso yo lo prometo en los tres primeros años de la defensoría del pueblo bien diputado de Liga y ahí concluimos buenas tardes doctor Cruz y Minian en el caso del aborto cuál es su posición sobre las tres causales mira qué buena pregunta me interesa mucho eso y qué bueno porque estoy en el escenario ideal primero qué es un aborto un aborto es la interrupción del embarazo antes de las 20 semanas eso es el punto de vista médico pero aquí te sacan muchachos con 24 semanas que te pican el ojo y te muerden si te descuidas aquí hacen eso muchísimos centros médicos de los ricos y los pobres no solamente son los pobres los ricos también lo hacen y cuidado entonces hay tres tipos de aborto el aborto espontáneo aquel que una mujer llena de ilusiones con su barriga pensando en su niño comprando su ropita de repente lo pierde eso es un aborto Dios lo que hizo así y lo que Dios hace bien hecho está pero hay otro tipo de aborto el aborto criminal cuando una mujer sale embarazada y decide asesinar a su hijo y visita un sicario de la medicina que asesina niños por paga pero niños que están indefensos metidos en una cavidad y con una pala lo picotea dentro de la barriga de la madre es el aborto criminal que merece 100 años de cárcel entonces existe el aborto terapéutico una mujer con la presión 240 a 120 tú tienes que interrumpir el embarazo o se mueren los dos y si tú no puedes salvar los dos por lo menos salva uno entonces yo le dejo esa pregunta al pueblo dominicano aquellos que tienen conciencia pero ¿qué pasa? si di a una sola de las causas eso va a dar cabida a aquellos criminales a que justifiquen un aborto por eso es un tema muy delicado bien muchas gracias doctor muy complacido de su participación le deseamos éxito y quiero recordar